Ah chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a explorar juntos, nos vamos a adentrar en un personaje que para mí significó completamente la definición de miedo y terror en mi infancia. Yo recuerdo tanto todos los fines de semana cuando mis papás nos llevaban a mi hermanito y a mí a estos centros de renta de videos para rentar alguna película. Yo no podía ni siquiera pasar chicos cerca de donde estaban los posters de este personaje de esta película o pasar cerquita de donde estaban las cajitas de estos videos porque me causaba un miedo, un terror que cuando lo recuerdo todavía se me pone la piel chinita y estoy hablando de Chucky, el muñeco diabólico como fue el título de la película en Latinoamérica. Tengo entendido que fue el muñeco diabólico solamente en España y aquí en Estados Unidos Child's Play, pero ese muñeco y su sola imagen me daba un miedo que ni siquiera les puedo describir. Al día de hoy les tendría que admitir que ni siquiera he visto las películas chicos. Para estar haciendo este video voy a tomar referencia de un montón de imágenes de internet. Obviamente esta caracterización, esta representación va a ser muy a mi estilo, lo vamos a mantener lo más sencillo pero llamativo posible para que ustedes también lo encuentren sencillo de recrear. Pero bueno, sin hacer esta introducción más larga y con todo el miedo que me causaba este personaje, nos acerco un poquito y vamos a comenzar. Esta es la foto que me va a estar sirviendo como referencia a lo largo de este video y voy a comenzar con un maquillaje muy ligero, muy beauty makeup, pudiéramos decir un maquillaje social. Y en esta parte del proceso no nos vamos a entretener mucho. Aquí estoy comenzando con primer, base para emparejar tono, que como les digo esta primer parte del video va a ser un maquillaje bastante normal, nada fuera de lo usual. Corrector para tapar ojeras porque el Chucky no dejaba dormir, pero yo creo que él sí dormía bastante a gusto. Polvo para fijar y creerán que dejé el polvo abierto de la aplicación que estuve haciendo ayer. Que ayer estuve trabajando en el video de Baby Yoda que seguramente ustedes ya vieron, pero necesito asegurarme de no usar la misma brocha porque me va a transferir en verde. Fijemos todo esto presionando la brocha sobre la piel. Contorno de rostro muy suavecito. No lo quiero tan marcado, pero de igual manera quiero tener algo de dimensión en el rostro. Y esa crema en contorno que puse la estoy fijando con el bronzer del mismo set en polvo. Iluminador sí me lo voy a saltar, pero lo que sí sería imperdonable es rubor porque todos los muñecos, no sé si lo han notado, pero todos tienen sus chapitas coquetonas. No importa qué tan buenos o qué tan malos sean, pero sí tienen sus chapitas. Así que aquí voy a estar poniendo algo de rubor. Este va a ser nuestro ojo cortado, este va a ser el ojo normal. Entonces aquí voy a estar haciendo un sombreadito muy ligero. Nada que nos lleve mucho tiempo, pero para seguir dando dimensión. Este mismo tono lo estoy llevando concentradito en la cuenca y ya lo que me quede en la brocha en el resto del párpado para que la mayor intensidad quede en el doblez a manera de una sombra natural. Hora de pasar al otro ojo en el cual Chucky vaya que sí ha tenido bastante daño y en el otro extremo completamente opuesto en conceptos porque aquí tenemos una paleta con una temática muy romántica. Esta es de Beauty Creations. Voy a estar utilizando esta sombra y esta otra por acá para hacer de este lado, ¿no? De este lado, la parte roja. Y aquí pudiera primero ir trazando con un lápiz clarito, pero creo que me lo voy a llevar freehand utilizando esta sombra que es de las rojas más oscuras que nos trae esta paleta. Que si nos ponemos a pensar, esto perfectamente pudiera ser un maquillaje en delineado gráfico. ¿Quién diría? ¿El Chucky? Tantos años después imponiendo moda. Ahora, ¿cuánto pigmento tienen estas sombras? Que pude hacer todo esto regresando una sola vez a tomar más producto. Y como les digo, chicos, ninguno de estos trazos tiene que quedar muy exacto o muy preciso. Esto es lo sencillo de este tipo de maquillajes en particular. Y saben que estoy tan contenta de ver todas las recreaciones que ustedes están haciendo de mis maquillajes de este año. Y más porque creo que estos maquillajes, aunque tienen diferentes grados de dificultad, esta misma dificultad es más que nada en relación a tiempo que son laboriosos. Pero mientras ustedes puedan tomarse, justamente sí, su tiempo y tener bastante paciencia es algo que absolutamente todos pueden hacer. Ahora acá nos vamos a ir súper abajo. Y como de aquí de mediación de ojo, empezamos a bajar hacia la boca. Aquí conecta hacia el medio y baja. Y ya con esto tenemos perfectamente delineado todo lo que es la parte del ojo y esta cicatriz. Y mientras hago esta cortadita aquí en la frente, vamos a platicar acerca de opciones. Hay mil maneras de recrear este maquillaje. Pueden utilizar acuarelas, pueden usar sombras, que es el caso el día de hoy. Productos en crema como delineadores. Solamente aquí tengan muchísimo cuidado porque los pigmentos rojos que están diseñados para ir en la boca no necesariamente se pueden llevar en los ojos. Hay algunos que sí, otros no. Y personas que son de piel delicada pueden tener alguna irritación en el área del ojo. Entonces tengan mucho, mucho cuidado llevándose productos cosméticos que estén diseñados para los labios en los ojos. Este delineador rojo en la tonalidad amor es de la marca Tresluce. Y ustedes recordarán que cuando me llegaron en el panfleto de información decía que eran seguros de llevar en los ojos. Y esperando que esto sea cierto, me lo voy a estar llevando hasta en el lagrimal. Y ya con esa base en rojo regreso a la misma sombra pero con una brocha un poco más extensa. Y esa base va a hacer que la sombra se adhiera perfectamente. Y que como pueden ver, ese lápiz para nada era de la tonalidad que yo lo quería. Pero ya con la sombra arriba encima se oscurece bastante. De la colección temática de vino tinto de Colourpop, este es el delineador Wine Not, que creo que sigue formando parte de su colección permanente. Aquí estoy haciendo algunas marcas que me van a ayudar a crear profundidad. En lo que viene siendo nuestra cortada. Con la paleta organza, que vaya que nos sirve mucho para hacer sombreado y definiciones, voy a tomar Bottom. Y estos mismos sombreados son los que hicimos en el video del Guasón simulando como que la piel se está abriendo o se está estirando. O bueno, no vendría siendo la piel, vendría siendo el plástico. Sí, ¿verdad? Entonces con más ganas el plástico se tiene que doblar. Y estas mismas marquitas, como les digo, las vamos a ir llevando en diferentes áreas simulando que la piel o el plástico se está abriendo, se está cuarteando. Y noten que a este punto hemos utilizado únicamente cosas que seguramente tienen en su kit de maquillaje, sombras, delineadores. No hemos utilizado ni pinturas en crema, acuarela. Todo esto son cosméticos más comunes que seguramente ustedes ya tienen o usan. Y para que esto se vea un poco más levantado, con un lápiz blanco, este es de Colourpop. El tono se llama Exit. Lo voy a pasar tratando de no aplanar mucho porque quiero levantar, pero no quiero que sea demasiado. Este siguiente paso también lo vieron en el video del Guasón, en donde vamos a ir haciendo como las aberturas en donde entra y sale una aguja o grapas. Y con una sombra bien oscura y un pincel de lápiz voy a ir haciendo puntitos, en donde se intenta cerrar la piel, cerrar el plástico. Y como pueden ver aquí, presiono muy poquito y roto tantito el pincel para que quede el círculo lo más redondito posible. Y antes de que se nos siga quebrando más nuestro choki, es hora de empezar a juntar las piezas. Esto lo pueden hacer con un delineador líquido. Yo estoy utilizando pintura de acuarelas, pero con un delineador normalito líquido pueden hacer exactamente lo mismo. Para nada necesitan una acuarela. Y aquí ya no me fui tanto con la foto de referencia. Creo que aquí no tiene una puntada, pero igual aquí voy a agregar otra más. Y como a este trazo todavía falta hacerle un detallito en blanco, necesito que esto no quede muy muy finito, porque de quedar muy delgadito no se va a notar poniéndolo blanco encima. Y no importa que hayan decidido usar si delineador líquido o acuarela, de igual manera hay que esperar que esto seque. Porque si ponemos blanco arriba de esto, se va a hacer un batidillo. Entonces hay que esperar un par de minutos. Todavía hay varios detalles que quiero hacer en el rostro, pero este va a ser el último por ahora, porque quiero empezar con la parte de la ropa. Si han notado, en esta semana, en realidad, fuera de alguna peluca, no hemos necesitado absolutamente nada para tener un disfraz completo. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Nos vamos a pintar el disfraz. Y en momentos en los cuales necesito dejar secar aplicaciones de pintura acá abajo, pues regresaré al rostro a seguir detallando. Ahora, con pintura blanca, voy a dar unos pincelazos encima de donde pusimos negro, tratando de no cubrir por completo. Una cosa así. Qué risa, chicos. Ese primero que me hice de plano no le atiné nada. Notarán que esta cortadilla de abajo hace rato no estaba. Y me la quise hacer porque sentía como que aquí me faltaba algo. Voy a comenzar a pintar la camiseta. De nueva cuenta, Rosy Aventurera. No voy a hacer el sketch a lápiz, pero esto sí lo voy a marcar así simple. Entonces, la camiseta llega más o menos, o más bien comienza más o menos como desde aquí. Entonces, esto de un solo trazo hasta atrás. Y esto fue con mucho cuidado, buscando que no chorreara para nada la pintura. Que a este punto no hubiera sido tan grave porque no tenemos nada abajo, pero lo que queremos es disminuir las correcciones que vamos a hacer. Y de una sola pasada la verdad quedó, pero aquí lo quise hacer un poco más gruesito. Y aquí lo que sí voy a marcar es lo que es el overall porque tengo miedo que me emocione y se me olvide que trae overall. Entonces, los tirantes quiero tenerlos marcaditos ya de manera que sé que ahí no va parte de la camiseta. Porque hace rato estaba haciendo como un sketch mental y pensé, sí, voy a empezar a hacer las líneas de esta manera y por acá las mangas. Y me quedé, no Rosy, cuidado. Tienes que tomar en cuenta el overall, que el overall va a ser de lo último que haga. Y con una nueva foto de inspiración, porque aquí puedo ver mejor los colores de la camiseta, voy a comenzar con verde. Y con este color que voy a comenzar, aquí voy a delinear lo que es la diferencia en el patrón de ropa entre la manga y lo que es la parte de enfrente. Porque obviamente aquí es en donde la tela corta o hace costura. Y así vamos a estar haciendo el montón de rayitas, chicos. Creo que esto va a ser de lo más tardado que vamos a estar realizando en este maquillaje. Todas las líneas de la ropa. Creo que todo lo demás se va a ir un poquitito más rápido, pero esto sí nos va a tomar tiempo. Entonces, lo que les he venido diciendo esta semana, estos maquillajes no son realmente difíciles, sino que son demasiado detallados y hay mil cositas que hacer. Pero mientras tengamos paciencia, si la Rosy puede, ustedes también. Gravísimo error haberme hecho el cuello antes. Ahora lo voy a tener que retocar. No pasa nada. Ya casi termino con todas las franjas. Necesito dejar completamente secar esto para regresar a hacer todos los detallitos que van entre franjas de colores en blanco. Y mientras espero, voy a tomar el rímel naranja de la última colección, la de otoño de Jeffree Star. Y vamos a ver cómo se ven mis cejas con una capa de esto para empezar a hacer las cejitas naranjas de Chucky. Entonces, esto me pudiera servir como base de otros productos que puedo empalmar. Y oigan, nada mal este efecto. Las voy a empezar como a despeinar hacia arriba y hacer algunos trazos. No necesariamente encima de mis cejas, sino más allá del borde para que estas parezcan más gruesitas. Y que estos mismos trazos parezcan pelitos de ceja. Y vaya sorpresa. Este rímel en realidad no es naranja naranja. Es más bien coral. De hecho, creo que se llama coral el tono. Es correcto. Dice aquí en la parte del ladito. Pero al ser mis cejas tan oscuras, pues baja el tono. Cejitas muy bien. Regresemos ahora al topcito de Chucky. Como es un top tejido, en las orillas se ve justamente como el estambre. Voy a ir poniendo un poquitito de blanco en medio de cada una de las franjas de colores. Y que como les digo, realmente la regué poniendo ese cuello rojo primero. Debió haber sido, al igual que el overall, de lo último en marcar. Pero, ah, no. Ahí va la Rosy bien aventurera. Sí, sí. Lo voy a hacer estilo libre. Creo que sí le puedo calcular. Ajá. Tres doritos más tarde y voy a tener que regresar a componer justamente eso. Ya con esa base blanca hecha, voy a regresar y empezar a hacer como un zigzag que vendría siendo el estambre entre los colores. Simplemente la brocha va a ir arriba, abajo, arriba y abajo de los colores. Pero como ya tengo una base blanca abajo, esto es un poquitito menos complicado. Estas rayitas tienen que ser de lo más tedioso que hayamos hecho hasta el momento, pero... ¡Uf! Con esta hemos terminado. Ahora creo que esta parte de arriba ya se secó y no sé en qué momento me vine a manchar aquí. Yo creo que en donde estoy moviendo el cuello para alcanzar a ver ciertas áreas, aquí me traspasó un poquito. Pero nada que una wipey no arregle. Ahora no quiero acercarme tanto al borde porque creo que pudiera ser peor. Ahí está. Ya se disimula un poquito más. Y qué bueno que todavía ni siquiera había enjuagado esta brocha. Es con la que estuve haciendo el cuello rojo porque aquí vamos otra vez. Y esto es mejor hacerlo de un trazo e ir cubriendo todas las partes en donde hicimos las líneas. Aquí vamos otra vez. Necesito presionar bien la brocha, lo que es el borde. Y en lo que dejo secar el cuello voy a dibujar dos círculos que van a ser los botones del overall para no pasar por ahí pintura azul. Y habiendo tomado un poco de pintura blanca porque este azul es bastante oscuro, voy a hacer aquí una mezcla y ahora sí a pintar el overall. Ya posicionado, esto va a tener muchísimo sentido. Con otra brocha por aquí le voy a ir dando la vuelta al botón. No quiero ni respirar. Ay no, es que me tardé tanto con la blusita que no quiero que nada suceda. Pintura negra para empezar a hacer delineador. Tenemos bordes y límites. Y vamos a comenzar con esta blusita que si le seguía más para arriba iba a continuar siendo de tortuga porque sí cada vez iba más para arriba y más para arriba tratando de corregir. Me pasó como hagan de cuenta cuando estamos haciendo un delineado y que no nos sale y nos empezamos a hacer trazos cada vez más grandes y terminamos con tremendos moquiáy. Regreso al rojo para los botones. A este punto la parte azul ya está seca, entonces puedo regresar a hacer los botones. Que saben que siento que amarillo se hubieran visto también bien porque no hay nada amarillo aquí. Hubieran resultado lindo. La paleta colorida de sombras en terminado mate Bright Matte es de la colección Beauty Bay. Yo conocí esta colección y esta tienda por medio de la colaboración que hicieron con Nikkie Tutorials. Y vean nada más, esta paleta es un sueño chicos. Y con estas tonalidades voy a estar dando algo de dimensión a la pintura para que no se vea tan flat. Que obviamente esto es muy caricatura, pero de igual manera queremos dar dimensión, que se vea divertido y que los colores no sean justamente así planos. Y más porque el overall se supone que es de mezclilla, entonces la mezclilla tiene muchísima dimensión. Ahorita vamos a estar haciendo también costuras. Y me acabo de percatar que aquí me salté la línea negra, esa la hago ahorita. Y como si no tuviéramos mil y un detalles, voy a combinar el negro con un poquitito de rojo para marcar las líneas que vendrían bajando del suetercito, de la parte del cuello que ya nos andaba quedando de cuello de tortuga. Y ya casi para terminar chicos, el overall voy a estar haciendo aquí algunas puntadas o costuras. Regresando a la cara, en el área del ojo hay un montón de cosas que podemos hacer. Podemos llevar diamantina, podemos llevar sombra que sea muy metálica, podemos hacer una mezcla para que parezca sangre y poner esto entre las cortaditas. Y eso es justamente lo que voy a estar haciendo ahora. No necesito hacer la mezcla porque ya tengo sangre prehecha aquí conmigo en diferentes modalidades. Por acá tengo Thick Blood, Stage Blood, que este es para escenario y Blood Effects Gel. Esto quiere decir que es un líquido que simula sangre pero que no corre demasiado. Entonces se puede quedar más o menos en donde lo vaya posicionando. Y vamos a ver qué tal nos resulta este gel. Que les hago por aquí un swatch para que vean más o menos cómo corre. Obviamente queda brillosito. Entonces esto va a ser más la apariencia de sangre. Y aplicado con mucho cuidado chicos porque esta en particular corre. No quiero que se me vaya a chorrear a otra parte que ya tengo terminada y que tendría que regresarme a retocar. Y hay una manera de hacer este tipo de sangre versión casera y las recetas se las voy a dejar en la caja de información abajo. Y si se me olvida por favor recuérdenme. Y ahora utilizando Thick Blood que de hecho esta ya se me secó de más. Uy sí, esta ya se me secó de más chicos. Esta la usé hace como dos años. Porque en teoría tiene que quedar gruesa pero no tan gruesa que no la puedes ni mover. Y en donde más quiero llevarla es aquí arriba. Pero este punto no sé si se va a adherir porque si ya está muy seca. Y con esta aplicación hemos terminado nuestro Chucky. Fuera de cámaras me voy a estar poniendo unas pestañas postizas muy ligeras. Rímel, me arreglo el cabello y regreso para hacer las poses de Chucky Vlogger. Y bueno chicos pues hasta aquí nuestro personaje de hoy terminado. Y ahora me pongo a pensar ¿será que finalmente me ponga a ver estas películas? A lo mejor después de todos estos años y conforme han avanzado los efectos especiales y todo lo relacionado con cinematografía. A lo mejor ya ni siquiera da miedo. Pero quiero también saber sus opiniones. ¿Ustedes ya vieron esta película? Platíquenmelo por favor en los comentarios de abajo. Desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos. 3 de la tarde, hora del centro. Pero esta semana por nuestra serie de Halloween nos estamos viendo absolutamente todos los días. Les mando besos chicos. Cuídense. Bye.